Acá en Perú siempre ha habido trabajo, ¿no? Y en realidad, el que quiera trabajar, sea peruano, sea venezolano, sea colombiano, sea quien sea, lo va a agarrar. El peruano es una persona muy trabajadora, está concentrado a trabajar mucho. Entonces, tiene que competir con eso. El venezolano tiene un tema muy amable, muy jovial. Gente muy educada, muy servicial, que habla muy directo. De hecho, es otro estilo, es gente que se trata con respeto, con alegría, con mucha educación. Yo creo que es algo positivo, finalmente. Y por eso es que a muchos peruanos, o sea, les agrada, no les agrada más que todo, o sea, que un venezolano esté quizás trabajando, atendiendo, o sea, por el estilo. Perú les brinda una oportunidad de poder desarrollarse de una manera adecuada. Y obviamente, den un buen ejemplo, simplemente. ¡Gracias! ¡Gracias!